¿Qué va a decir Rolfi? ¿Qué se supone que él tiene que contar? Que todavía no se ha contado porque no salió más de lo que él hubiese dicho en ese sentido. Y él dice que era para un extranjero. ¿De dónde sacó la idea de que era un extranjero? Por supuesto agradezco. Hay muchísima gente que ha opinado. Dice, a falta esclarecer el móvil y el objetivo. Esa es la parte que falta, indiscutible, que son los autores materiales. Yanelis Romero. Gracias Yanelis. Y gracias a todos ustedes por estar cada día acompañándonos en la cosa como es. Hoy damos la bienvenida a nuestros patrocinadores a Claro. Bienvenidos a acompañar la cosa como es. Y aquí nos encontramos mañana cuando sean las 11. Por supuesto que seguimos en todas nuestras redes. Difúndanla y digan si les gusta.